¿Existe derecho a la privacidad en la web? ¿Cuáles son los límites entre lo público y lo privado en un mundo tecnologizado? Hay un desajuste hoy día entre la norma y la realidad. Y una de sus causas es la tecnología, que avanza muy rápidamente, incluso mucho más rápido que el mismo derecho. Estas jornadas buscan dar respuesta desde la perspectiva del derecho natural, aterrizando los principios del orden natural a discusiones actuales y de relevancia. El tema de este año, conflictos entre privacidad y vigilancia. Los invitamos entonces a participar en estas jornadas, ya sea como ponentes o asistentes. Especialmente, quiero invitar a los alumnos de pregrado, quienes serán los que se verán enfrentados al desafío de elaborar y aplicar las normas y principios que regulen estos avances tecnológicos.